La AMPEC, esta Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, es decir, la tiendita, ustedes díganme cómo ven los datos, dicen que subió 62.5% el precio de los chiles, luego dice que la papa subió 25% en los últimos días, tomando en cuenta la cuarentena, la cebolla que subió 59%, esto es cierto, ¿cómo lo ven? Voy a leer en un momento más sus comentarios, el jitomate que sube 45%, la naranja 33%, papa 25%, limón 21%, aguacate 15% y el aceite 15.38%, entonces dicen que la variación de precios ha sido en chiles de 40 pesos que costaba a 65, en la cebolla de 22 pesos a 35, y bueno, pide la AMPEC que se garantice el libre tránsito y abasto en el territorio nacional.